Cada fin de semana tomando cerveza Recordando aquellas noches de vacancia Donde batallaban, aún no tenían nada Hoy están en la cima disfrutando la jugada Pero para todo hay un proceso Hay que tener en cuenta eso Si es que quieres llegar lejos Hay que perseguir el sueño Porque para ser bueno se ocupa del cerebro Ellos pudieron dominarlo Por eso ahora el celebro 17 años van y siguen en el ruedo Siempre superando el maldito pasado Siguen peleando, nunca dicen no puedo Pero a pesar de eso a su familia no olvidaron En altas y bajas están de mi lado Por eso agradecido, por ser apoyado Son gente honrada, respeto tienen ganado Siempre han sido humildes, avanzan sin miedo Pero han demostrado que hay que tener cuidado Pues no solo por ser nobles, sean respetados Sino por valientes y ser aferrados Siempre son muy unidos y muy agradecidos Pues se han esforzado por lo obtenido Malos pasos ya los han corregido Quieren dejar su historia, no quedar en el olvido No importa nada de lo que quieran decir Por más que critiquen no los van a confundir Tienen clara su ruta, esto es así La LV es lo que se representa aquí No importa nada de lo que quieran decir Por más que critiquen no los van a confundir Tienen clara su ruta, esto es así La LV es lo que se representa aquí Los que supieron ganar con poder y con estilo Y ellos por más cortados siguen como gallos pinos Hombres de palabra y muy afortunados No son problemáticos pero no son dejados El amor al gallo no se ha retirado Demuestran tener el rango, soy muy dedicado Por más que batallaron, no son fracasados Siempre han sido bravos, así es su estilo de vida Cada fin celebrando eso ya nadie se los quita Criticados y odiados y todo por la envidia Pero nunca se han rajado, los barbones van pa' arriba Porque para todo demuestran iniciativa Hoy están conduciendo directo pa' la jugada Su historia quedará marcada de por vida No importa nada de lo que quieran decir Por más que critiquen no los van a confundir Tienen clara su ruta, esto es así La LV es lo que se representa aquí No importa nada de lo que quieran decir Por más que critiquen no los van a confundir Tienen clara su ruta, esto es así La LV es lo que se representa aquí Un saludo a la partida de los barbones Un saludo a la partida de los barbones Gracias.